Un proyecto cristiano, socialista y solidario, donde se hizo una inversión de 2.069.000 Córdoba para hacer estas calles dignas para el pueblo. Calles muy bonitas, como ustedes han visto, donde nosotros le enviamos ese mensaje a las familias de Chinandega y principalmente de este reparto Pedro Joaquín Chamorro. La verdad es que yo soy habitante, fundadora de este reparto y nunca habíamos visto que no nos daban solución, pero bueno, gracias al nuevo gobierno, tenemos ya estas calles adoquinadas. Me siento bien, tranquilo, porque teníamos rato de estar esperando esto. Y ahora pues estamos bien, siempre con el frente.